Daniel Ibaldi, bueno, llegando a votar, ya pasó más de media jornada electoral, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Fue una vida enorme en el marco de los 40 años de democracia, me parece que es un día más que particular. Y en lo particular, yo vengo de Gowland porque estamos fiscalizando ahí, con un alto porcentaje de votantes, que es lo que nosotros de alguna manera pensábamos y lo deseábamos también. Así que ojalá pasemos el porcentaje que se dio en agosto a los pasos. ¿El oficialismo denunciaron una sistemática rotura de boletas en los cuartos puros? ¿Ustedes están viendo lo mismo? No, en lo que respecta a la escuela que yo estuve recién, que estoy fiscalizando, sí, hubo rotura, algunas boletas que estaban, pero no de nuestro espacio, lo cual tampoco nosotros rechazamos esa práctica que nada tiene que ver con el ejercicio democrático, pero sí están habiendo algunos problemas. ¿Inconvenientes de otro tipo, vieron? No, no, después el comportamiento en términos generales de la gente es fabuloso, así que nosotros estamos más que contentos, tranquilos y satisfechos. ¿Y con el comportamiento del ciudadano normal, ningún inconveniente? No, no, ningún inconveniente, son casos aislados que se dan y que esperemos que no se sucedan en los distintos establecimientos educativos donde hay escrutinio. Me parece que nosotros nos debemos este proceso que se está dando, ¿no? Con total tranquilidad y normalidad, así que desde ese lugar viene. Dani, siendo una escuela rural donde estás fiscalizando, me imagino que está en la industria del número 2 de Gowland, ¿cómo está la cantidad de gente que ha ido a votar hasta el momento? No, en realidad en Gowland este año se dieron cita en las dos secuelas, en la primaria 20 y en la técnica 2. En particular yo estoy en la primaria 20, hasta el mediodía estábamos en un 35, no alcanzaba el 40%, pero bueno, se da en la población de Gowland, que en las últimas horas donde más gente aparece a votar, eso es lo que se fue dando en las últimas elecciones, ¿no? En algunos establecimientos educativos donde se vota, bueno, el votante ha tenido inconvenientes, aquellos que tienen diferentes circunstancias de salud, con la movilización de la urna, hubo flexibilización en las PASO. En las Generales, este domingo, no hay, según la Junta Electoral, no se puede retirar la urna del lugar donde se vota. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con esto, me parece que el ejercicio pleno de ciudadano o ciudadana que quiere ejercer su voto hay que respetarlo, en la medida que sea, me parece que tendríamos que ser, como vos decías Pablo, un poquito más flexibles en eso, ¿no? Para ciertas personas, bueno, acá lo vemos, ¿no? Lo que significa la rampa, son casi 50, 60 metros para llegar a una mesa y por el solo hecho de eso, no ejercer el voto, no me parece que estaría bien. En algunos establecimientos han ubicado un cuarto oscuro especial, con distintas dimensiones, más grande, más accesible. Sí, ya te digo, depende mucho del delegado electoral, depende mucho del presidente de mesa, hay consenso que tengan también con los fiscales de mesa, me parece que si todos nos ponemos de acuerdo, debemos respetar el ejercicio pleno de la democracia, que es el momento del voto, ¿no? Hipotéticamente, como te lo he sentado, en una banca de consejo, hagamos futurismo, total. Bueno, no vamos a hablar con el diario del lunes, porque no está, falta muy poco. Hemos trabajado mucho para eso, a nivel espacio y en términos personales también. Ojalá la gente nos acompañe, vuelvo a repetir, hemos hecho un trabajo arduo, intenso, de recorridas, ustedes lo saben porque han estado muy cerca y nosotros lo agradecemos plenamente eso. Así que, bueno, ojalá la gente nos acompañe y estemos ocupando una banca, que es lo que nosotros queremos, más allá de tener otras ambiciones también, en el buen sentido, como espacio político, pero, bueno, estamos muy cerca. ¿Qué vas a hacer después de las seis de la tarde y cómo te imaginas esta noche? Bueno, me toca, estoy, como decía, Fiscal General en la Escuela 20 de Oro, así que después de las seis viene todo el recuento. Estimamos, quizás, por la cantidad de votantes, que ocho y media, nueve, estaríamos terminando. Después nos encontramos en el local de 27, 14 y 16, el local de Junto por el Cambio. Ahí nos juntaremos con Evangelina, con todo el equipo. Y las horas siguientes se irán dando, bueno, así, minuto a minuto. Claro, porque el recuento de votos se hace en 27. Sí, sí, sí. Y después se juntará aquí en el comité. Sí, el local de Junto por el Cambio, ahí vamos a estar. Ahí van a ir todos los fiscales, ahí se hace el recuento, está todo digitalizado. Y, bueno, después, las horas siguientes, esperemos si vamos a estar acá en Unión Cívica Radical. Pero, bueno, estaremos muy atentos a los resultados, en lo que consideramos, si es que sucede un poco un escenario similar a agosto, va a ser el típico voto a voto, así que estaremos más que pendientes de eso. ¿Trabajaste a tu padre a votar? Traje a mi padre a votar, 87 años, con muchas ganas de participar. Y no tiene que ver con lo particular del caso, sino me parece que es algo que yo respeto y valoro muchísimo. El ejercicio pleno de la democracia en el momento de votar. Así que sí, acompañarlo a él, para mí es un orgullo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.